Hola, aquí una vez más la misa y la cocina Mireia desde Puerto Rico para compartir contigo hoy mi versión para un delicioso hamburger de salmón, bien al estilo de la misa. En mi caso me gusta trabajar el salmón al estilo rústico. Cuando digo estilo rústico quiere decir que no voy a usar un procesador de alimentos para triturarlo, lo voy a hacer con cuchillo. Te invito a que compartas este vídeo para que otros puedan beneficiarse de cómo la misa y prepara un hamburger de salmón bien rico y sabroso. Así es que comencemos. Bien, tengo por aquí el salmón. Tengo más o menos unas 30 onzas de salmón. Lo primero que voy a hacer es voy a cortarlo en las que están bien finititas y luego en cubos pequeñitos. Voy a seguir así hasta cortar todo el salmón así en cubitos bien pequeñitos. Bien, una vez está todo en cubo, seguimos tratando de cortar lo más pequeño, ¿verdad? Pero repito, si usted prefiere usar el procesador de alimentos y triturarlo, lo puede hacer. Pero a mí me gusta que se sientan los pedacitos pequeñitos de salmón. Siempre que yo trabajo pollo, pescado o alguna carne que esté crudo, lo corto sobre un mat. No me gusta trabajar directamente sobre la tabla. Si está cocido, pues puedo usar una tabla. Pero si es crudo, siempre uso un mat. Bien, lo puedes seguir, ¿verdad? Cortando o, como dije ya, usar un procesador. Vamos a lo próximo. Tengo por aquí un masito de cilantro. Esto es del vueltito de la misi. Fresquecito. Y vamos a cortarlo lo más pequeñito que pueda. También puede usar perejil si prefiere o eneldo o combinar eneldo con perejil o con cilantro. Vamos a reservarlo. Tengo dos dientes de ajo que también voy a picar bien pequeñitos. Ya tenemos el ajo picadito. Vamos a reservarlo. Bien, vamos a agregar el ajo. Recuerde, son dos dientes de ajo. Cilantro fresco. Un cuarto de taza de cebolla morada. Una cucharadita de jengibre fresco. Cuatro cucharaditas de mostaza dijon. Agregamos sal al gusto. Y un poco de pimienta. Y ahora, vamos entonces a unir todo esto. Bien, yo lo voy a dividir en porciones de 6 onzas. Coloco un papelito. Aquí 6 onzas. Voy a hacer así hasta dividirlo todo. Se supone que me salgan unos 5 porciones. Bien, ya tengo las 5 porciones. Ahora es cuestión de darle la forma, ya sea con las manos o con algún instrumento que tengamos para preparar el hamburgues. Con la misma mano, se le puede ir dando la forma. Bien. Ya tengo mis 5 porciones. Vamos a cocinarlos. Bien, voy a usar el grill. Siempre me gusta poner un poquito de aceite. Vamos a ir colocando. Vamos a cocinar cada lado más o menos por 4 minutos. Se han pasado unos 4 minutos. Vamos a voltear la primera. Ahora le damos 4 minutos por este lado. Para entonces, agregar un poquito de salsa barbecue. Bien, ahora le voy a agregar un poquito de salsa barbecue. Porque aquí nos gusta el salmón con salsa barbecue. Esto es totalmente opcional. Vamos a voltear. Se lo agregamos por ambos lados. Volvemos a voltear. Y ya están listas. Podemos apagarlos. Así que seguimos. Bien, tengo por aquí el pan. Si usted desea lo puede tostar, le voy a colocar un poco de honey mustard. Pero puede ser mayonesa o el aderezo de su preferencia. Ponemos el salmón. Le colocamos un poco de lechuga, tomate y cebolla. Recuerda, esto siempre es al gusto de cada cual. Simplemente lo que quería era mostrarte cómo preparar un hamburger de salmón. Bien a lo rústico, pero bien fácil y sencillo. Y queda súper rico. Como lo ven. Si usted le quiere, le puede agregar queso. En lugar de arroz de cebolla, puede ser caramelizado. Puede ser cebolla frita. Puede agregarle salsa tartara. Usted puede variar con lo que lo va a acompañar. Pero lo que quería era mostrarle qué fácil es hacer un hamburger de salmón. Que es algo que es saludable. Y queda riquísimo. Me gustaría que compartieras el video. Recuerda que es la forma en que tú me vas a ayudar a mí. Yo te comparto mi versión para un delicioso hamburger de salmón. Y tú lo compartes y esa es la forma en que tú me estarías ayudando. Cualquier receta que tú desees que yo te comparta, déjamelo saber en los comentarios. Porque la Missy lee todo siempre. Gracias por estar este ratito conmigo. Y nos vemos en la próxima. Bye.